Bueno, damos la más cordial bienvenida a Vladimir Pereira, regidor del Partido Revolucionario Dominicano y vocero del bloque de regidores de dicho partido en el Ayuntamiento de San Cristóbal. A Jocelyn Martínez, regidora por el Partido de la Liberación Dominicana, y a Juan Lluveres, presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Cristóbal. Él pertenece al bloque institucional socialdemócrata BIS. En esta semana tuvimos la visita de un regidor y un representante de Falpo, aquí justamente en este programa, que hizo una serie de denuncias con relación al proceso electoral en el pasado 16 de agosto de la Sala Capitular, así como de actos de supuestos hechos de corrupción. Por eso damos la comparecencia a este grupo de regidores para que, bueno, den su opinión. Y vamos a empezar hablando acerca de lo acontecido el 16 de agosto. Sí, buenos días al pueblo, a la República Dominicana y en especial al pueblo de San Cristóbal. Nosotros que somos vocero del bloque del PRD y que venimos a hablar con la verdad al pueblo, al país, de los acontecimientos sucedidos el 16 de agosto de este año. Pero no antes de, quiero dar la condolencia a la familia Núñez por el fallecimiento de ese hombre que aportó tanto a los medios de comunicación como Yaqui Núñez y también a la familia en San Cristóbal Salazar por el fallecimiento de su padre, que son personas de mucho valor en el pueblo de San Cristóbal. Nosotros, nosotros, como decimos, venimos con la verdad, no con, no queriendo simularle al país que el 16 de agosto hubo fraude, ni hubo error, ni hubo desacuerdo. Escuchaba que Juan le preguntaba al regidor que estuvo presente si hubo una alianza de partido. Y la verdadera alianza es respetar el pacto que firmaron los partidos políticos para evitar que haya inconvenientes en los ayuntamientos. Nosotros, como parte del PRD, estamos apoyando el pacto de la gobernabilidad en ese momento por orden de una firma que hicieron los partidos PLD, PRD y PRSC. Y, a su vez, el partido moderno hizo una rueda de prensa, porque todavía no estaba reconocido, a donde le decía a su militancia que apoyaran el pacto y el acuerdo que se arribó en ese momento. Siendo así, aquí tenemos regidores del partido reformista, que es Norberto Lavalé, tenemos regidores del VIC, el presidente, Juan Yuvere, tenemos regidores de la Alianza por la Democracia, que es Natasio Reyes, y tenemos los regidores del PRM, que es la señora Judith Cuello, que es la vicepresidenta, y el regidor Joaquín Pinela, que es del PRM, y ahí se hace la alianza para respetar un acuerdo firmado por los partidos. Y un acuerdo donde nosotros tenemos como personas que nos debemos a un partido político que llevar a cabo, no que somos aliados al alcalde Raúl Mondesí, sino un acuerdo que fue firmado y que fue pactado por ambos partidos. Yo me lamento de que hayan algunos concejales del PLD que no hayan respetado ese acuerdo donde Danilo Díaz, creo que es el que estaba a cargo de ese acuerdo, decía que su partido era el primero, que el PLD era el primero que respetaba el acuerdo, que era el que tenía la voz cantante. Y en San Cristóbal lo vieron lamentando. Bueno, Vladimir, parece que se dividieron ustedes en dos grupos en la sala capitular. ¿Cuántos son el total de los regidores? Diecisiete. Diecisiete. Parece que hay... ¿Cuánto hay en cada uno de los dos grupos en que se ha dividido la votación? El equipo que nosotros nos presentamos tiene nueve. Nueve y ocho, por lo tanto. Y ocho. O sea que la diferencia de un voto... Lo que sucede... Hay dos bloques realmente entre los regidores, se dividieron en dos bloques. Ustedes afirman que ustedes tienen la mayoría. La mayoría. Ellos reconocieron que había un voto que era de ustedes, pero que no votó el día de la asamblea. Y que después ustedes se reunieron sin la presencia de los otros, hicieron una nueva votación. Eso es lo que dijeron aquí. Nosotros... ¿Cómo fue el asunto? Nosotros incluso traímos, si se puede, un video de uno, dos, menos de tres minutos. Sí. Que a donde se hace la presentación de plancha y a donde se hace el proceso de elecciones. Sí. Lo tenemos aquí en una memoria. Sí. Si nos dieran el placer de que el pueblo vea, porque la verdad, de que el pueblo vea que los que vinieron aquí en ese momento hablaron mentiras. Pero fíjate lo que yo dije específicamente. Ellos dijeron que a la hora de la votación estaban... Ustedes no consiguieron la mayoría porque hubo uno de ustedes que no votó. Pero ellos reconocieron que ustedes eran nueve de los diecisiete. Y entonces, además, presentaron a la presidenta de la sala capitular en ese momento, o la regidora de mayor edad. De mayor edad. La regidora de mayor edad que debía, de acuerdo a la ley, de encabezar esa asamblea, contando los votos. Uno, dos, tres, cuatro, y varias veces en esa imagen se veía que ella decía ocho, ocho, ocho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Primera pregunta. Y segunda pregunta, real y efectivamente, después que se levantó esa acta de esa votación que ellos trajeron, ¿se trasladaron a otra oficina y se hizo otra elección? No, eso es negativo. Hubo una única elección, que fue la que nosotros venimos a presentarles, que es la real, es la que habla la verdad. ¿Qué es lo que se entiende? Que los colegas que vinieron, los que vinieron a presentar ese video, sí fueron los que después de que ya se fue levantada la sesión y hubo un ganador, se quedaron con un asunto mediático ya planificado y quisieron maninformar al pueblo de San Cristóbal y al país, como lo han venido haciendo. Pero la realidad es, la realidad es que real y efectivamente hubo una plancha ganadora, que fue la número dos, representada por el señor Juan Lluvere y la señora Judith Cuello. Y era que nosotros hoy queremos que el pueblo y el país vea sin arreglo. Nosotros no arreglamos así, sino tal y como fue la presentación y la votación. ¿Es decir que esos fueron los votos que contó la regidora de mayor edad? Los ocho de nosotros, los ocho de nosotros y los siete de ellos. ¿No fueron nueve? No, no participaron los nueve. Que llegamos 16 regidores. ¿Y quiénes estuvieron ausentes? Estuvo ausente Joaquín Pineda. ¿De qué partido? De el PRM. Estuvo ausente en ese momento por cuestiones de salud y que llegamos 16 regidores. ¿Y entonces estaba ocho a ocho? Ocho a ocho antes de las elecciones. La presidenta en oficio, que fue la señora de mayor edad, Mercedes Paulino, de mayor edad, en ese momento se obtuvo a votar. Y yo, como ella es del PRD, lo que asumo que ella es una mujer seria, una mujer responsable, lo digo aquí, una mujer con un peso en San Cristóbal, asumo que ella también acogió el acuerdo de la gobernabilidad y en ese momento no quiso votar. Y nosotros tenemos hasta fotos donde ella no levanta la mano, miren ahí, ella es de mayor edad. No es que nos estamos inventando. Ustedes no contaron el voto de ella. Es que cuenta el secretario municipal, que usted lo va a ver ahora. Ahí están las imágenes. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está presentando Ale Sánchez la plancha de ellos. Bueno, Juveres, en definitiva lo que tienen ustedes por delante es una sala capitular dividida en dos mitades, porque están discutiendo si hubo un ausente y por lo tanto, si debe haber estado presente, tal vez entonces sería más complicada la situación, pero estaba ausente, según ustedes dicen, por enfermedad. ¿Es así? ¿Está enfermo el hombre? Estaba en ese momento, pero... Estaba ese día enfermo. Luego, luego... Porque a veces la gente se enferma para que no viera a... Es una manera de tomar posición, de no asistir al evento y quitar un voto o sumarlo por otro lado. Pero vamos a decir, Juveres, díganos, ¿cómo va la... cuál es la situación entonces del cabildo en este momento? ¿Ustedes están divididos en dos mitades? Sí, buenos días, pueblo. Bolívar, hay algo que decir que nosotros no estamos divididos. Nosotros tenemos un ayuntamiento o una sala capitular que estamos trabajando desde el mismo 18 de agosto. Y no fue que a mí me... que yo me puse, sino que los regidores votaron por mí, por la plancha, por la plancha número dos. Bueno, hay personas que quizá tenían mucho tiempo y no salían a una cámara o querían que lo vean o algo. Y ellos hicieron eso, pues ellos saben que nosotros ganamos. Bueno, pero parece ser que ahí hay algo más de querer salir en la cámara. Porque ellos vinieron con un paquete de denuncias y hasta de cheques en la mano y cosas. Y presentaron una serie de lo que ellos entienden que son graves irregularidades, incluyendo una emisión alarmante de cheques sin fondo que hay en la calle, con una certificación. Y trajeron cosas como contrataciones de equipos a esposa de funcionarios del ayuntamiento, por millones de pesos. Es decir, hay problemas en la administración municipal de San Grito. Pero como estamos hablando de la sala, es una cosa... No, no, pero digo, vamos a dejar atrás porque al fin de cuentas va a ser difícil ver un voto. Uno dicen que no votó uno, dicen que no votó el otro. Y eso ya es muy difícil que nosotros lo vayamos a establecer aquí. Lo que estamos diciendo, ¿cuál es la situación del cabildo y del ayuntamiento? Quizás para dejar concluido el tema de la sala, ellos supuestamente van a interponer una serie de recursos con relación al proceso de elección. ¿Pudiese Jocelyn decirnos qué va a pasar de acuerdo a las leyes municipales vigentes? Bueno, buenos días Juan Bolívar, Ana, buenos días al pueblo de San Cristóbal. Que Dios bendiga a nuestro pueblo y sobre todo a ustedes que dirían este programa. Los colegas que me han antecedido ciertamente han expuesto la situación presentada en la sala capitular en el cabildo. Quienes tenemos derecho a votar por el presidente de la sala capitular y la vicepresidenta, cada año somos los regidores. Aún hayan interpuesto un recurso, la ley va a estar a favor de nosotros que somos lo que debemos elegir el bufet directivo cada 16 de agosto. Como decían los colegas compañeros, ya nosotros, la sala capitular, nos hemos reunido y hemos estado trabajando por el bien de San Cristóbal. Entonces, ellos ciertamente han interpuesto recursos, estamos esperando el fallo, pero nosotros sabemos que ese fallo va a venir a favor de la mayoría y sobre todo de la verdad, que es la que nosotros le estamos presentando al pueblo de San Cristóbal. Bueno, se dice incluso que el procurador anticorrupción tiene intervenido el municipio de San Cristóbal. ¿Cuál es la situación? No, la situación ciertamente del ayuntamiento de San Cristóbal. Nosotros debemos decir la verdad y sobre todo decirle a nuestro pueblo que tenga paz, que tenga calma, que en este momento es lo que nosotros necesitamos. Ciertamente estuvo por el ayuntamiento la procuraduría, pero el ayuntamiento no está intervenido. La procuraduría... Está bajo investigación. Bueno, diríamos que bajo investigación, porque usted sabe que cuando hay un rumor público, aún nadie se haya querellado, pues si hay una denuncia... Bueno, en este caso hay algo más que un rumor público. Pero supuestamente hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que ellos trajeron aquí, que mostraron las conclusiones, donde parte de los expedientes que ellos presentaron, la Cámara de Cuentas dice que hay una gran cantidad de gastos sin justificar, que hay una serie de contrataciones que violentan las leyes de normas y contrataciones. Hay una auditoría de la Cámara de Cuentas donde ellos supuestamente interpusieron una querella al procurador y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa fue la que intervino supuestamente el ayuntamiento. Con relación a la auditoría de la Cámara de Cuentas, ¿ustedes la han conocido? Mira, Juan Bolívar ha sido una pregunta ahorita de cómo está el Consejo. Ya el Consejo empezó a funcionar. Ya hubo una sesión, hubo varias sesiones, ahí hay una que se ratificó. Como ustedes entienden que en cada sesión, en la próxima hay que ratificar el acta anterior. Ahí estuvimos los nueve regidores, que es la mayoría de 17, y ya ratificó el acta anterior de la elección del bufé de directivo. Ya estamos funcionando y eso es lo que queremos, que los demás concejales, los demás colegas, se integren para que nosotros, conjuntamente con la intervención que hay en el ayuntamiento, le busquemos, busquemos las salidas y tenemos que aportar al alcalde, aportar al alcalde nuestro conocimiento, como el conocimiento que tiene el regidor de Omar de la Rosa, que fue síndico detrás del papá, que sabe de ayuntamiento que aportemos, que nos unamos todos, que nos unamos los 17, que si en verdad allá en esa auditoría, usted sabe que la Cámara de Cuentas, cuando va a un lugar, va a revisar el año anterior y deja recomendaciones para que la administración pueda resolver esa situación. Y nosotros entendemos que si estamos los 17, si nos unimos en torno al presidente electo, Juan Yuvere, los 17, el administrativo, que es el alcalde, puede entonces darnos nosotros un informe detallado, detallado, y ver en qué nosotros podemos ayudarlo a él, pero también nosotros seguir siendo los fiscalizadores de la administración, y a la vez poder decir, bueno, mira, aquí usted tiene problemas, entonces si lo tiene, ya cuando hay un informe final, porque no hay un informe final, hay un informe preliminar. Ellos trajeron también un reporte del contralor del ayuntamiento, donde se daba cuenta de la cantidad de cheques sin fondos en la calle, que a vuelo de pájaro ascendían los 10 millones de pesos. ¿Ustedes tienen información sobre ese informe del contralor interno del ayuntamiento con relación a esos cheques sin fondos? El contralor interno del ayuntamiento, que es un... que pertenece a lo que es el consejo, el presidente anterior, José Almonte, quizá tiene su informe y lo engavetó, porque estaba en contra en ese momento de la plancha o del alcalde. Tiene que tenerlo engavetado porque no le dio conocimiento al consejo de ese informe. ¿Pero ustedes tienen conocimiento ahora de eso? Estamos estudiando el conocimiento, el presidente ya va a hacer una próxima convocatoria, para entonces nosotros determinar como consejo, por eso que estamos llamando a esos colegas, para que determinemos, determinemos porque quién les habla, quién les habla. Fue el primero que fue a la Cámara de Cuentas, que fuimos un equipo, y quien fue a la Contraloría para que vengan a San Cristóbal, para que vayan a San Cristóbal a hacer el trabajo del levantamiento. También tienen en sus manos el expediente de los cheques de una pala mecánica, que el cheque sale a nombre de la esposa de un funcionario del ayuntamiento, y que los retira, inclusive ellos trajeron la firma del hijo de ese funcionario, por trescientos y pico de mil de pesos al mes. Entonces ahí que tenemos, como ellos tienen ese informe, lo quieren hacer público, nosotros tenemos un estamento, que es la sala capitular, y ellos nunca se han pronunciado en la sala capitular. No. Nunca, Dios mal de la rosa, con eso no se ha pronunciado nunca la sala capitular. Bueno, el problema a ustedes es complejo, porque no solamente que está dividido en ocho y nueve, según los votos de ustedes y según ellos, porque ellos también dicen que fue ocho o nueve, pero en el lado de ellos. El problema es que están divididos los partidos, porque aquí está el PRD, tiene regidores por un lado, de los ocho y por el otro. El PRD también de uno y del otro lado. Hay una división muy profunda. ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? No el PRD, Juan Bolívar. Digo. El PRD está compacto. Bueno, tú lo améas no acabas de decir que hay... No, hay dos partidos ya, porque está el PRD moderno. Bueno, pero digo, el origen de los que fueron electos por el PRD están divididos. Sí, pero... Lo cual no es novedad, porque el PRD está dividido, eso todo el mundo lo sabe, pero también ahí están divididos los del PLD, y entonces hay una parte que se junta con el PRD y otro con el PRM. Lo que sucede, Juan, es que el colega de Omar de la Rosa es reincidente en eso, en división, porque él fue el que dividió en el 2011. ¿Dividió qué? Que hizo división en el Consejo en el 2011, pero también hizo división para promover de que el alcalde Raúl Mondesí se fuera del PRD. Entonces... Pero él no es del PLD, Diomar. Diomar es del PRM. Ahora es Diomar del PRM. Del PRM, y que nosotros le hacemos un llamado. Nosotros queremos, si en verdad, ya con un informe definitivo que nos dé la Cámara de Cuentas, el informe definitivo que lo tenga la Procuraduría, que en los 17 nos reunamos... Pero ustedes tienen alguna preocupación sobre la marcha del ayuntamiento. Sí, pero... A ver, Jocelyn. Déjeme decir, sí. Porque lo que no se ve, ellos tienen una serie de preocupaciones que dicen, sí, vámonos a juntar, pero ustedes comparten esas preocupaciones. Hay algo muy cierto que nosotros debemos decir, y yo quiero que lo dejemos claro. El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal no está intervenido. No, porque... Está bajo investigación, eso es lo que ustedes han dicho. Pudiéramos decir que está bajo investigación, pero no ha intervenido. Ok. Porque el Ayuntamiento está trabajando de manera normal. No, pero puede ser, cuando hablan de intervenido, puede ser que tengan los libros, o estén verificando los libros, los datos, las cosas. Es una intervención, digamos, de vigilancia. Pero en cuanto a eso también debemos aportar algo. Allá está la Contraloría. También está la Contraloría. Tiene más de un año la Contraloría General de la República, trabajando en el Ayuntamiento Municipal. Ese es el organismo del Estado. ¿Y qué ha hecho durante un año entero la Contraloría ya? Bueno, suponemos nosotros... Están tan complicadas las cuentas del Ayuntamiento, que hay que pasar... No, 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 no. ¿Una Contraloría General de la República tiene presencia...? Fueron algunos... 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 Sí, algunos municipios... Tiene presencia... ...donde ciertamente está trabajando la Contraloría. Entonces nosotros decimos que si algunos libros necesitaban, bien pudieron haberse dirigido a la Contraloría... Ahora, ¿ustedes no reciben informes periódicos de las finanzas? Porque ustedes son el órgano fiscalizador, como decía el regidor. ¿Ustedes no reciben informes anuales de las finanzas del Ayuntamiento y dan cargo, como dicen infiniquito, a la ejecución administrativa del alcalde? Reitero que... ¿Ustedes no han recibido informes? El presidente anterior, parece que en su afán de estar en contra, en el momento que se estaba llevando a cabo el proceso... En los momentos que se estaba llevando a cabo el proceso de elecciones... No, pero antes de las elecciones... Porque él era el asistente principal del alcalde municipal de Raúl Mondesí. Sí, en ese momento cuando nosotros hicimos el Marte Negro en San Cristóbal... ¿Y un Marte Negro? Sí, en San Cristóbal. Pero no hubo un Marte Blanco allá. Que tuvo el PRD y tuvo las organizaciones sociales. Pero cuando visitamos, reitero, que por ende fue la Cámara de Cuentas de San Cristóbal, la visitamos los regidores del PRD para que vayan y hagan un levantamiento en San Cristóbal, el presidente actual, José Almonte, parece que tenía secuestrado esos documentos. Entonces, nosotros ahora, el presidente está comprometido y nosotros como concejal tenemos que estar comprometidos con San Cristóbal a hablar la verdad. Entonces, vamos a trabajar que si el alcalde en realidad efectivamente, en el informe definitivo que da la Cámara de Cuentas, tiene inconveniente y hay que interpelarlo y hay que suspenderlo, lo vamos a hacer. Pero con la verdad y reconociendo que el presidente de todos los regidores de San Cristóbal es Juan Yuvere. Ellos denunciaron unos hechos de supuestos atentados, inclusive trajeron aquí la foto del vehículo del regidor quemado, que estaba cerca de la habitación de los hijos y han hablado de otros hechos de... ¿Se llegó a ese grado de quemar un carro realmente? Nosotros no tenemos, vimos que no un regidor, sino un dirigente comunitario, un dirigente que tiene seriedad, pero nosotros no podemos afirmar, ni él lo ha afirmado, de que fueron alguien de la alcaldía que le hizo ese atentado. Lo que pasa es que uno de los que estaba encabezando los cuestionamientos a la alcaldía, que apareció su vehículo quemado y ellos tienen razón para temer que es una retaliación. Y dijeron también que el diputado... ¿Que no le preocupó eso? Sí, tuvimos pendiente y estamos preocupados en esos hechos y en cualquier caso que suceda, porque somos una clase y somos de San Cristóbal, y en San Cristóbal no puede, y nosotros no podemos estar a la espalda en situaciones que pasen. Ahora, ahí hay un servicio de investigación de la policía... El diputado Guillén supuestra... ¿Y qué ha dicho Yuvere, la policía, de ese atentado? Bueno, como le digo, nosotros del atentado no podemos hablar porque no somos departamentos de investigación. Pero digo, ¿qué ha dicho? ¿Cuándo ocurrió eso? No, yo no me... Porque es la policía, pero que la policía no ha dado informe. La policía no ha dado ningún informe. No, la investigación no arrojaron nada. Nada fue en la policía. El diputado Guillén supuestamente señala al actual alcalde como responsable de cualquier atentado que le ocurra. ¿Ustedes han tenido información sobre eso? Mira, nosotros queremos, de verdad, ciertamente, en San Cristóbal, llamar a la reflexión. A la reflexión. Nosotros necesitamos, necesitamos paz. Y entonces, como esas acusaciones de un lado, del otro, el ayuntamiento está tranquilo. Al día de antes de ayer se militarizó San Cristóbal, que se iba a hacer desorden. Se ha querido magnificar toda la situación de San Cristóbal. Y tenemos entendido que el diputado Guillén hizo ciertamente un desmentido. Porque en el ayuntamiento de San Cristóbal y San Cristóbal ha estado trabajando de normal. Decía y apuntaba un comunicador social que todos los ayuntamientos de la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país no cumplen la ley 176-07. Y ciertamente no pueden cumplir la ley 176-07, porque esa ley claramente especifica que un 10% del presupuesto debe ir dirigido a los ayuntamientos. Sabemos que San Cristóbal tiene mucha precariedad, que tiene muchas necesidades. Pero que ciertamente con el presupuesto que llega al ayuntamiento es imposible a los ayuntamientos. No, no, eso es, a todos los ayuntamientos es insuficiente, pero eso no justifica la malversación, ni la falta de transparencia, ni los contratos a los propios familiares de los funcionarios. Eso lo vamos a aclarar. La contralada, decía el compañero, colega, que ciertamente se hizo una auditoría en el ayuntamiento. Y nosotros algunos regidores estuvimos presentes. La contraloría está en el ayuntamiento y la Cámara de Cuentas dio un preliminar. Ya. Nosotros estamos esperando el definitivo de ese preliminar. Bueno, pues vámonos a quedar con el llamado final del presidente de la sala capitular, que es lo que usted formula, entonces. Lluveres, Juan Lluveres, finalmente, díganos, ¿qué planteamiento usted tiene? Ahora usted es el hombre, usted es el presidente de la sala municipal. Bueno, nosotros lo que tenemos que plantear, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque estamos trabajando, estamos trabajando en el consejo. Y vamos a seguir en eso, porque ya sabemos que somos electos por la mayoría de los regidores. Bueno, pues le agradecemos al presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Cristóbal, don Juan Lluveres, a la licenciada Jocelyn Martínez, regidora del Partido de la Liberación Dominicana, y a Vladimir Pereira, regidor y vocero del bloque de regidores del PRD en San Cristóbal. Bueno, también hemos tenido aquí una concurrencia de ediles. Son ediles también. Sí. Ángel Reynoso, Norberto Lavalé, Anastasio Reyes. Bueno, muchas gracias también por haber venido aquí. Y con el permiso del presidente y de ustedes, hacerle de nuevo un llamado a los colegas elegidores, que se integren, que lo que queremos es que San Cristóbal mejore, queremos que en San Cristóbal se terminen los chismes, queremos que en San Cristóbal se hable con la verdad. Y que se administre transparentemente los recursos. Bueno, si no, sabiamente te vamos a enseñarlo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Damos la bienvenida a la señora Belkis Guerrero Villalona. Ella es rectora del Instituto OMG, Oficina Amero Guerrero. Y ella representa el primer caso, que sepamos, en República Dominicana, en que una firma de abogado deviene, bueno, no deja de ser firma de abogado, pero amplía sus horizontes y se convierte en un instituto de investigación y de académico para impartir estudios del tercer nivel. Y dentro de pronto, hasta de cuarto, con doctorados. Bueno, vamos a dejar que sea doña Belkis la que nos explique cuáles fueran las motivaciones, cuál es el alcance del Instituto OMG. Sí, primero darle las gracias por permitirme estar con ustedes en este programa de tanta calidad, tan querido y tan seguido en nuestro país. Y felicitarles por ese reconocimiento recién, merecido, Premio Nacional de Periodismo. El Instituto surge como un deseo de un grupo de miembros de la oficina, en esa época se llamaba Oficina Amero Guerrero, estamos hablando de 2007, que ven la necesidad de investigar en temas jurídicos en el país. Y crean un centro de investigación que en su origen se llamó Centro de Investigación de Derecho y Desarrollo. Comienzan a trabajar en ese centro de investigación y notan que para investigar se necesitan investigadores y que una manera de crear investigadores es a través de la formación. Entonces se embarcan en crear un proyecto ya de formación, se inicia el proceso y se somete al Ministerio de Educación Superior el proyecto del Instituto de Investigación y Formación, es un instituto especializado de investigación y formación en ciencias jurídicas, OMG. Fue aprobado en noviembre de 2010, se inician las maestrías en el 2011, pero la parte de investigación está funcionando desde el 2007. Tenemos el primer concurso de investigación internacional del país de Derecho y Desarrollo, ya vamos para la quinta versión. ¿Internacional? ¿Y han participado abogados de otros países? Sí, los trabajos, bueno, los trabajos ganadores generalmente en los, hay tres premios y siempre en los premios hay alguien de fuera del país. Gracias a Dios tenemos dominicanos en los premiados y los dos primeros premios, los dos primeros concursos, los ganadores de los primeros lugares fueron dominicanos, lo cual harían una gran satisfacción. Y quiere decir que sí hay deseo de investigar en el país, a veces lo que no hay es muchas oportunidades para hacerlo. Pero sobre todo financiamiento para dedicarse al trabajo de investigación. Sí, esa es una de las grandes... Las universidades destinan muy pocos de sus recursos a la investigación, algunas, ninguno. Sí, esa es parte del problema y por eso nosotros hacemos la diferencia. Es un gran aporte al país que está haciendo nuestro patrocinador, la Fundación Instituto OMG, viendo esa necesidad. Realmente un país no puede avanzar, no puede encaminarse al desarrollo sin investigación en todos los órdenes, y más en ciencia jurídica. Normalmente hay economistas que investigan, pero abogados investigando son escasos. ¿Y esas investigaciones están colgadas? ¿Las personas tienen acceso a resultados? Sí, nosotros tenemos tres... Los premios ganadores pasan a ser parte de nuestra revista de investigación de Derecho y Desarrollo, que está colgada en nuestra página. ¿Cuál es su especialidad, Belkis? Yo soy educadora. ¿En educación? Educación, sí. Toda la vida he trabajado en educación. Bueno, yo podría decir que con larga experiencia en dos universidades muy importantes en el país. La Universidad Nacional Pedro Enrique Dureña y la Pucamay, la donde fue vice-rectora. Y estoy... Ya tengo mi idea en educación de la Universidad de Murcia. Esa es mi pasión. Bueno, o sea que usted está ahí... Usted es la parte, digamos, la que pone en el Instituto el rigor académico. Exactamente. Otro pone en el conocimiento jurídico. Exactamente. Son los profesores. ¿Quiénes son los profesores? ¿Lo de la firma, abogado o ha hecho una cosa abierta? Es abierta, completamente abierta. Bueno, el director de la maestría en estrategia legal es Leonel Melo. Y el coordinador es Michelle Abreu. Y el coordinador es Michelle Abreu. Y la directora de la maestría en Derecho Público Económico es Mónica Infante. O sea que hay de la firma y otros que no son de la firma. O sea, bueno, personas muy respetadas en el mundo jurídico han puesto el grito al cielo hablando de la baja calidad de los estudios de Derecho en República Dominicana, de cómo andan las escuelas de Derecho. ¿Una de las motivaciones, esas deficiencias académicas con que se gradúan nuestros abogados ha incidido en cierta manera en que ustedes tengan el deseo de desarrollar a los profesionales del derecho? Bueno, eso ha quedado de manifiesto en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando la Suprema Corte hizo por todo el país concursos públicos para jueces, o para entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura, o para la Escuela del Ministerio Público. Una proporción muy alta no pasa la prueba. Incluso a veces se han quedado plazas para entrar a la Escuela del Ministerio Público, plazas disponibles que no se pueden ocupar porque no aprueban el nivel mínimo que se le pone de reclamo. El Ministerio de Educación Superior está embarcado ahora mismo en un proceso de revisión de las carreras de Derecho en todas las universidades del país. O sea, esa parte es al Ministerio realmente que le corresponde, pero está la intención de hacerlo como hizo hace un tiempo con las de medicina, como hizo con las de odontología, ahora le toca a Derecho. Realmente hay una gran oferta, vamos a decir así, de egresados de la carrera, pero no todos realmente están bien calificados. O sea que tenemos abundancia de abogados, pero escasez quizás de buenos abogados. Bueno, masificación absoluta. No sé en este momento, pero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha llegado a tener 12.000 estudiantes de Derecho. Y eso en una sola universidad. Bueno, ahí está la mayoría, pero es una carrera muy masificada y parece ser que... Sí, pero ahí vienen entonces las ventajas de las maestrías. Sí, por cierto, ¿cuáles son las maestrías? Usted mencionó dos. Sí, estrategia legal y derecho público económico. La estrategia legal es completamente innovadora, es la primera en el país y hasta en América. Y la idea de la estratega, de un abogado, un profesional que sea capaz de entender el negocio del cliente y pueda ofrecerle estrategias legales. Es una relación interesantísima con lo que es finanza, economía y con ley. El abogado va a otro nivel ya. No es el abogado que resuelve, que espera resolver un problema, sino es el abogado que se anticipa y pone a su cliente ante la situación de una manera estratégica que no es lo que se acostuma realmente en esa carrera. ¿Y a qué se han inclinado las investigaciones hasta ahora de los estudiantes que ustedes tienen en ese nivel de maestría? Sí, realmente tiene mucho que ver con el negocio, con el negocio del cliente. O sea, cómo aportar soluciones legales que vayan encaminadas a modificar, optimizar... Ustedes están enfocados más bien al derecho, digamos, empresarial, corporativo, administrativo, más que al penal, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Eso es? Sí, ahora la... Porque la firma de abogado incursiona más en este derecho que en el... Sí, pero fíjese, la derecho público económico está dirigida precisamente a ese abogado que trabaja en el sector público, en empresas reguladoras, o que trabaja en empresas que son reguladas. Entonces, la idea es que pueda prepararse para aportar normas también, que vayan donde sea ganar-ganar, donde tanto el regulador como el regulado tengan una relación de ganar-ganar y que se pueda desarrollar la economía en este país. Esa ya tiene otra connotación, diferente a la estrategia legal. Sí, pero ustedes han promovido en el campo de la investigación, investigaciones sobre cómo influye el derecho en el desarrollo de los pueblos. Sí, claro que sí. Realmente los temas de los concursos son sobre derecho y desarrollo. Y es abierto, ¿verdad? Porque cómo lo legal puede influir en el desarrollo es enorme, las posibilidades. Está la energía, está el medio ambiente, la parte habitacional. O sea, hay muy buenos trabajos, muy buenos trabajos que están colocados en la página. Este año iniciamos, por primera vez en el país, un concurso universitario sobre derecho y desarrollo, interdisciplinario. Ese es dirigido a los estudiantes de grado. Pero de derecho, nada más. No, es interdisciplinario. La idea es que un abogado pueda trabajar con un arquitecto, que un médico pueda, y un sociólogo, un abogado. Siempre debe haber en el grupo un abogado, porque la idea es cómo la ley puede mejorar situaciones. O cómo una carrera o una especialidad se encuentra impactada por una mala aplicación de la ley. Y en este caso, ¿qué ustedes promueven? ¿Que las tesis sean las que concursen para esto o promueven...? No, no, no. Son trabajos, deben ser trabajos inédicos. Y además... Bueno, pero las tesis hasta que se presentan son inéditas, pueden ser inéditas. Sí, pero entonces quizás no serían interdisciplinarias, porque la tesis de grado va a ser el trabajo de una carrera. Y en la práctica se va, se da eso, que se juntan interdisciplinariamente. Es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez y vamos a ver, apostamos a que sí. Sí. Apostamos a que sí. Este concurso que se va a lanzar a la universidad en enero, porque la idea es que cojan un cuatrimestre. Ya estamos en la promoción, cuenta con el apoyo de la señora vicepresidenta de la República, que lo encontró muy llamativo y novedoso también. Y la idea es que los estudiantes trabajen en investigación, que se motiven. Pero qué interesante, porque uno ve todos los días, bueno, mira Loma, Miranda, el medio ambiente y el mundo jurídico. ¿Cuántos...? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, cuántos conflictos hay, cuántas contradicciones, ambigüedades en la misma... en los mismos textos jurídicos. Y es interdisciplinado todo. O sea, en el caso de Loma Miranda, medio ambiente y ley... Pero usted que tiene una experiencia académica, usted fue vicerrectora de... Administración y finanzas. De... Administración y finanzas. De administración, pero usted tiene experiencia académica. Sí, pero yo soy docente. Y sabe el problema de la educación. Ustedes deben de estar confrontando serios problemas, porque es que... ¿Cómo resolver ese problema? Viene desde abajo, ¿verdad? ¿Cuál de todos? La inversión en educación. Sí. ¿No la de problemas de la... de la... de la... de... Ustedes están envueltos en promover investigación, en promover estudios... Sí. A nivel interdisciplinario, a nivel de grado y a nivel de posgrado también. No, de grado todavía en el instituto no lo hemos embarcado. ¿Y ese concurso interdisciplinario no sería...? Es investigación. ¿De investigación? Sí, 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 sí. Claro que sí, pero no a manera de formación me refiero, sí. No como formación. No, no digo, pero como investigación, sí. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos muchas expectativas. Yo creo que... que el país quiere investigar, los jóvenes quieren investigar. Y a veces lo que no tienen es la oportunidad de hacerlo. A través de las asociaciones de estudiantes de las universidades, de las de derechos, lógicamente, que nos hemos relacionado, nos hemos dado cuenta que los jóvenes quieren hacer cosas. Y no hay programa de investigación a nivel del Ministerio de Educación Superior. No tiene unos programas y un financiamiento para programas de investigación. Pero más sobre tecnología e innovación. Es sobre tecnología e innovación. Sí. En materia de derechos, no. No, todavía no lo tiene. Nadie más lo financia aquí. Bueno, estamos precisamente para el concurso buscando patrocinio. Esa es algo de las cosas que estamos haciendo. Hemos tenido acogida, buena acogida en la persona que lo hemos dirigido a él. Pero es un hacer camino. Porque el país es algo que no se acostumbra a hacer. Creemos que lo vamos a lograr. Sí. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a Berkín Guerrero Villalona, académica, ex-vicerrectora en dos universidades, rectora actualmente del Instituto OMG de la Oficina Melo Guerrero para la investigación y la formación de posgrado a nivel de maestría actualmente. Si le quería agregar, si me lo permiten, que la convocatoria para la maestría está abierta. Estrategia legal inicia en septiembre, a finales de septiembre. Y la de Derecho Público Económico iniciamos en enero. Una tercera promoción ya. ¿Y dónde se oficia? ¿A través de la oficina Melo Guerrero? No, nosotros estamos en el piso 2 de Torre Diandi. Ahí están nuestras instalaciones. Bueno, pues muchas gracias, Berkín Guerrero Villalona, por la compañía de esta mañana. Y a todas y todos ustedes también por acompañarnos en esta emisión de 1 más 1 este día miércoles. Estamos rondando, completando, iniciando la segunda semana del mes de septiembre. Bueno, un poquito. Bueno, un poquito.